Hola, bienvenidos al curso de álgebra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Vamos a mostrar ahora un ejercicio de álgebra de números reales. Este ejercicio dice que si se sabe que A está definido de esta manera, B está definido de esta manera y C está definido de esta manera, entonces tenemos que demostrar que la suma de estos tres números es igual a su multiplicación. Para hacer esto, vamos a tomar la expresión de la derecha, A más B más C. Vamos a tomar la definición de las tres letras mayúsculas A, B y C. A más B, A menos B, más C más D, partido por C menos D, más A, C menos B, D, partido por A, D, más B, C. Y las vamos a sumar. Entonces vamos a por la asociatividad, podemos partir con estas dos. Entonces tenemos A más B, A más B, por C menos D, más C más D, por A menos B, y eso dividido por A menos B, por C menos D. Vamos a enderezar un poquito aquí. A más A, C menos B, D, partido por A, D, más B, C. Perfecto. Entonces, el siguiente paso es hacer las multiplicaciones aquí en estos dos paréntesis y obtenemos A, C, este con este, menos A, D, más B, C, menos B, D, más A, C, menos C, B, más A, D, menos B, D. Vamos a seleccionar todo para achicarlo un poco y que nos quepa en la hoja. Todo esto dividido por A menos B, C menos D, más A, C, menos B, D, partido por A, D, más B, C. Y algunas cosas aquí en la primera fracción probablemente se pueden agrupar. Por ejemplo, tenemos A, C aquí y A, C acá. Tenemos A, D que se cancela con este A, D de acá. Tenemos B, C que se cancela con este C, B de aquí porque uno es positivo y otro es negativo. Y este se agrupa con este y nos queda dos veces A, C, menos B, D, menos A, C, menos B, D, partido por A, D, más B, D, partido por A, D, más B, C. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer esta suma que está aquí. Pero antes de hacer esta suma que está ahí, vamos a factorizar A, C, menos B, D de esta fracción y de esta fracción. Entonces me va a quedar A, C, menos B, D, es factor común D. Dos dividido por A menos B, C, menos D, más uno partido por A, D, más B, C. Y ahora vamos a sumar aquí y entonces tenemos A, C, menos B, D, factor común D, dos veces A, D, más B, C, más A, menos B, C, menos D. Todo esto dividido por A, A, menos B, C, menos D, y A, D, más B, C. Cerramos el paréntesis y vamos a juntar términos semejantes aquí ahora. Entonces tenemos A, C, menos B, D, por dos A, D, más dos B, C, más A, C, menos A, D, menos B, C, más B, D. Todo esto dividido por A, menos B, C, menos D, y A, D, más B, C. Ya. Entonces algunos términos son semejantes que se pueden juntar. Por ejemplo, tengo menos un A, D aquí y más dos A, D aquí. Así que en la siguiente línea podemos poner solo uno de ellos. A, D, después hay dos B, C, uno menos aquí. Eso es lo mismo que más B, por C. Hay un más A, por C aquí y más B, por D aquí. Y todo eso está dividido por A, menos B, C, menos D, y A, D, más B, C. ¿Qué os pasa aquí? Miren, el A, D con el A, C se pueden juntar y se puede factorizar un A. Y en el B, C, con el B, D, se pueden juntar y se puede factorizar un B. Y eso me va a dejar esta expresión de la siguiente manera. A, factor común de D, más C, y B, factor común también de D, más C. Y abajo, A menos B, C menos D, y A, D, más B, C. Y eso es lo mismo, si se fijan, el D más C aquí también está en común. Esto es lo mismo que, voy a sacar el paréntesis grande porque ya no va a ser necesario. Tengo A más B, arriba, tengo B, perdón, C más D, y también tengo A, C menos B, D. Y abajo, tengo A menos B, C menos D, y A, D, más B, C. Y si vuelven al enunciado del ejercicio, esta fracción de aquí se llama A mayúscula, esta fracción de aquí se llama B mayúscula, y esta fracción de aquí se llama C mayúscula. Por lo tanto, tenemos A por B por C, que es lo que se nos pedía. Eso es todo, espero les haya ayudado, y nos vemos en un próximo video del curso de álgebra. Hasta entonces.